9 de la mañana con 6 minutos. La comisaría de San Cayetano en el Agustino, aquí en Lima, está a 159 metros del edificio en el que Jessica, Tejeda, Guayanay y tres de sus cuatro hijos fueron asesinados por Juan Guaripata Rosales. El camino toma poco menos de dos minutos a pie para quien no lleva prisa. Esa noche, sin embargo, a pesar de la insistencia de los vecinos que se dieron cuenta de que algo no estaba bien por los gritos que salían de la casa, la policía no logró evitar que la víctima se sumara a la larga lista de feminicidios. 165 según cifras oficiales cometidas en nuestro país. Según los testimonios de los presentes en la escena del crimen, la policía fue alertada a las 4 de la madrugada con 9 minutos, pero recién un agente subiría al lugar de los hechos a las 4 y 40. Para ese entonces Jessica agonizaba, la casa se incendiaba y el asesino había huido. Eventualmente se le capturaría, pero fue por acción más bien de los vecinos. Un grupo de jóvenes que intervinieron y lo redujeron pensando que se trataba de un asaltante, pero era un asesino, era un feminicida. Esa es parte de la editorial que hoy comparte el comercio con nosotros, con todos ustedes, con sus lectores por supuesto, pero con nosotros como sociedad. Y para revisar esta dolorosa realidad que tenemos nosotros como país, como personas, como padres, como hijos, como esposos, hemos invitado a un grupo de personas para revisar qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que todavía está mal, porque leyes tenemos, porque sanciones duras tenemos, porque enfoques tenemos diversos e intervenciones para tratar de detener un tema que nos está ganando y de la peor manera. Está con nosotros la doctora Elvia Barrios, que es la jueza suprema, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Doctora, buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días. Está también con nosotros Eliana Rebollar, defensor adjunta para los derechos de la mujer. Doctora Rebollar, buenos días, bienvenida. Buenos días. Y está Wilson Hernández, investigador de grade, que es columnista aquí en RPP también, precisamente revisando estos temas. Wilson, bienvenido. Buenos días, gracias. Todos tenemos una madre, tenemos una esposa, tenemos una hija, y tenemos sobre todo aquí en la prensa, en los medios de comunicación, que dar cuenta de la violencia que nos es contra ellas. ¿Qué estamos haciendo mal, doctora? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el relato es dramático el que ha realizado y advierte un nivel de violencia inusitado. ¿Qué estamos haciendo mal? Esto significa que tenemos que hacer una evaluación sobre nuestras políticas públicas y evaluar en dónde estamos fallando. Creo que un primer nivel de actuación de los operadores del sistema de justicia y en general todos los que intervenimos en este caso, también está en el ámbito de la prevención. Tenemos que trabajar prevención, que implica sensibilización, educación y comunicación. Es fundamental trabajar prevención. Si no trabajamos ello, no vamos a poder erradicar la violencia. Porque la actuación del sistema de justicia, en este caso la intervención, la posterior condena a esta persona, no soluciona el problema, la violencia sigue. Tenemos que atacar la raíz del problema. Se ha reclamado, tenemos la figura del feminicidio, tenemos un tratamiento especial en nuestras leyes, y quien resulta víctima, los familiares de las víctimas llegan y con toda la razón entendible a reclamar, ¿por qué no pena de muerte para estas personas? Algo debemos hacer para frenar. ¿Eso tendría algún efecto, doctora Rebollar? La Defensoría del Pueblo, ¿qué mirada tiene sobre este tema? Mira, yo comparto la posición de la doctora Barrios en el sentido de que donde tenemos que ponerle mucha fuerza es al trabajo en prevención. Y esto lleva consigo lo siguiente, o sea, hablamos del enfoque de género, de cómo se deben dar las políticas en el sistema educativo, pero lo que la Defensoría advierte a través de sus supervisiones es que entre el discurso y la práctica no hay coherencia. Y, por ejemplo, hoy, si bien estamos hablando del tema de feminicidios, llama poderosamente la atención que en Ancash una violación sexual de un docente haya sido parte de un acuerdo reparatorio para no denunciar promovido y firmado en una UGEL. Entonces, si hablamos del enfoque de género, tenemos que empezar por mirar esas prácticas que son absolutamente nocivas. Un director de UGEL, la directora del colegio, que están comprometidas con no investigar un delito contra una menor de edad. Y eso debe pasar en todo el país. Entonces, la prevención pasa porque ya el sobrediagnóstico que tenemos, somos un país machista y ya lo sabemos. Al Ejecutivo le pedimos qué vas a hacer en concreto. Son estos casos los que deben merecer una respuesta. Retirar, cesar, que la sociedad vea que no se puede apañar ese tipo de conductas. Pero, además, tenemos que señalar también que cuando los hechos ocurren, sí tiene que haber un sistema de justicia especializado que ya está conformado desde el 29 de julio del 2018 y que responda. Y nuestras supervisiones dan cuenta de una excesiva carga laboral y una falta de presupuesto. O sea, si no inviertes en eso, poco o nada vas a lograr. Porque, como dices, la cadena perpetua está como la pena máxima. Ya se ha dictado una en este año respecto de un caso de chorrillos del año pasado. ¿Qué es ejemplar? Sí. Pero eso se difunde. Eso genera pedagogía preventiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que el tema pasa también porque ya la sociedad se levante para poder responder a este problema con sus autoridades, colaborando, pero también exigiendo. Wilson, lo revisamos contigo en las columnas que compartes con nuestros seguidores en RPP, pero parece que no alcanza. Parece que no alcanza la indignación, parece que no alcanza una pena más severa, que ya existe, una cadena perpetua que se acaba de imponer para un caso del año pasado. ¿Cuál es tu primer análisis esta mañana? La pena de muerte o las penas largas en general no disminuyen ningún tipo de delito. Y por eso, digamos, hay consenso internacional. Entendemos el dolor y el reclamo de las familias, de las víctimas que lo plantean, pero es cierto, no son disuasivas. Es una tranquilidad tenerlo entre cuatro paredes, punto. No, digamos, quedando viva. Pero el problema público no lo soluciona. Pero es un caso muy particular, yo diría, ni siquiera incluso en América Latina, sino en el mundo, porque cuando uno empieza a hacer checks sobre qué programas tiene, tiene una lista larguísima de tratamiento de machismo, atención a víctimas, centro de crisis, etc. Pero en general la visión, y hay muchos informes de la Defensoría que lo demuestran, es que son servicios de baja calidad. Hablemos un poquito sobre la policía, ya que estuvo un poco sobre el radar esta semana. La policía, los efectivos policiales, reciben un montón de capacitaciones sobre temas de género. Entonces, ¿las soluciones más capacitaciones? No. El problema es que el objetivo del Estado ha sido capacitar con metralleta, porque el objetivo es ¿a cuántos yo capacité? Y nunca se ha preguntado el Estado ¿a cuántos yo cambié ese patrón machista, esa mala tensión? Tienes un registro de que por un programa de capacitación han pasado el 90% de los efectivos, pero ¿en realidad qué tipo de capacitación? Pero no cambia actitudes. Entonces, lo que importa, en el caso de este, uno de los últimos casos, es que este 150 metros se cambia con actitudes. O sea, probablemente ahí haya dos cosas, vamos a decir, ¿no? Sexismo y machismo en los propios policías y, por tanto, un desinterés. Y dos, también es cierto, agotamiento profesional. Es decir, si una persona está expuesta todos los días a estos casos de violencia, aparece este famoso síndrome. Entonces, yo ya no siento, o sea, ya superficialmente, yo ya no lo puedo procesar, porque mecánicamente, psicológicamente, yo no puedo hacerlo. Sí. La madre, y eso lo vamos a revisar luego también, la madre de una de las últimas víctimas de feminicidio, nos dice que su hija fue a la comisaría a advertir qué es lo que estaba pasando, que su esposo le pegaba, la agredía, la amenazaba con matarla. Y parece, en realidad, una historia de tiempos pasados, pero que acaba de ocurrir. La madre dice que la policía le decía, o el agente que recibió la denuncia le decía, bueno, algo habrás hecho, ¿no? O sea, no estás haciendo bien tus tareas en casa, ¿no? Por eso te han pegado, ¿no? Tienes que hacerlo mejor. Pensamos que esa era una parte de la historia oscura en nuestro país, pero sigue pasando. Vamos a revisarlo luego de la pausa. 9 de la mañana con 18 minutos. Estamos en Enfoque de los Sábados, dedicado a este terrible drama por el que atraviesan los peruanos, las peruanas, víctimas de feminicidio. Estamos conversando con la doctora Elvia Barrios, que es la presidenta de la Comisión de Justicia de Género dentro del Poder Judicial, Eliana Rebollar, que es la defensora adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo, y con Wilson Hernández, investigador de Graal y columnista de RPP también, revisando precisamente estos temas. Hay mensajes equívocos que estamos dando. Es muy complejo el tema. Se nos ha dicho que es transversal, que implica salud, implica educación básicamente también, implica no solamente a la policía, que estamos revisando su actuación deligente en este caso, por ejemplo, escandaloso del Agustino, que implica también al Ministerio Público, implica al Poder Judicial, y implica al Estado peruano, por supuesto, porque desde, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer se ha dicho que no se está haciendo nada prácticamente en el Poder Judicial, doctora Barrios. Una sola sentencia para este feminicidio. ¿Es cierto eso? Bueno, eso no es cierto y creo que hay un desconocimiento con relación al trabajo que realiza el Poder Judicial. Nosotros en el presente año hemos recibido hasta el primero de diciembre 415 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Y durante este año hemos sentenciado 111 casos entre feminicidas y tentativas de feminicidio. ¿111 casos? No uno, como dice la ministra. No, 111 casos en general. Ahora, ¿qué cosa sucede? Tiene que tenerse en consideración que los procesos demoran un tiempo. Entonces no se juzga en un mes o en dos meses o en tres meses. En la mayoría de casos aproximadamente estamos terminando estos procesos en un año y medio. Entonces la data responde a casos antiguos que recién se están condenando. Pero hemos emitido 111 condenas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una de las aristas para luchar contra la violencia está sentada precisamente en la persecución. No puede haber un mensaje de no impunidad. No puede decirse que el sistema no funciona. ¿Por qué eso qué hace? Que no se está castigando a los feminicidios. Claro, porque contribuye también a que los agresores se sientan empoderados y continúen con su comportamiento. Entonces eso hace que se quiebre también parte de esta política pública asentada en la persecución, que nos corresponde a nosotros como Poder Judicial. Y yo puedo decir que en la área de persecución cumplimos nuestro cometido. ¿El presupuesto, doctora Barrios, alcanza? El presupuesto es insuficiente. Fíjese usted. Se ha reducido, me parece. En otro ámbito del Estado. Se ha mantenido. Pero el tema es que es insuficiente, como lo dijo, para la carga procesal que tenemos. Para que tengan una idea de las denuncias por violencia que hemos recibido y cómo incrementa la carga procesal de los jueces. Este año, 2019, hemos recibido 305.208 denuncias por violencia. 305.000 que ha superado los 288.000 del año pasado. Solo hasta el 1 de diciembre no hemos terminado el año. ¿Sabe cuántas medidas de protección hemos dictado este año? 257.179 medidas de protección. ¿Quién tiene que cumplir esa medida de protección? La policía. Y el número de policías es insuficiente. Por eso es que dentro del sistema de justicia hemos implementado sistemas tecnológicos de protección a la mujer que no le han dado mucha importancia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, porque también es una parte... El botón de pánico. Sí, pero por ejemplo, ponerle un policía a cada mujer sería lo ideal, pero no se puede. Ya, pero nosotros hemos implementado el botón de pánico que lamentablemente algunas entidades a veces no se aunan a nuestro proyecto. Tenemos en 18 distritos judiciales implementado el botón de pánico. ¿Esto qué cosa es? Por mandato judicial, cuando la jueza advierte que hay riesgo severo en esa persona, ordena que se le instale en el celular un botón de pánico que está interconectado precisamente con la municipalidad, con la comisaría más cercana y con el Poder Judicial. ¿Ese aplicativo ya existe? Ese aplicativo existe hace un año y entonces de manera inmediata la persona qué cosa hace. Si tiene una situación de emergencia, pulse el botón y automáticamente en la pantalla, generalmente trabajamos con las municipalidades de diferentes distritos judiciales, aparece una llamada de alerta, se comunica serenazgo y va de manera inmediata. Entonces, es la tecnología. Tenemos 18 distritos judiciales. Entonces, hemos detectado 178 casos de riesgo severo porque no podemos implementar en todo. Este es gradual. Y yo más bien querría que nos apoyen en este tema del botón de pánico, que es una medida efectiva para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Yo quisiera que todas las mujeres que han denunciado tengan este aplicativo y que haya una policía especializada que haga un seguimiento a nivel nacional, porque tenemos que usar la tecnología. ¿Sabe cómo estamos todavía? Y eso es triste decirlo porque no hay un trabajo policial, hay que decirlo directamente. Es triste que todavía la policía tenga que recibir las denuncias y que se junte todas las denuncias para que mande un notificador al juzgado para que éste a su vez reciba la denuncia por violencia familiar. Entonces, imagínense lo que importa, el costo que importa trasladar a un policía para llevar todas las denuncias y ver vigilancia para notificar. Cuando podemos usar la tecnología, y lo hemos hecho en algunos distritos judiciales, como Arequipa. Doctora Arroya. Yo creo que eso es importante. Nosotros hemos supervisado y es inédita un reporte que estamos haciendo sobre el cumplimiento de medidas de protección en las comisarías. La gran conclusión es de que no hay un sistema uniforme de procesamiento en las medidas de protección, y eso tiene que ver con la ficha de valoración de riesgo. Entonces, la policía no sabe en qué mujer está en un alto riesgo de ser víctima de un feminicidio o de mayores actos de violencia de aquellos que son de un riesgo moderado leve. El tema de la georreferenciación no está funcionando. Y también para nosotros es importante, y en el tema de la reforma de justicia, hemos planteado que la iniciativa que tienen del botón de pánico sea estandarizado ya a nivel nacional, porque es una buena iniciativa y que funciona. Y de repente pensar en otras modalidades, por ejemplo, en el Ecuador, tienen una medida innovativa que es una suerte de botón de pánico que tienen en el domicilio, porque la mayoría de los casos ocurren en el domicilio. Entonces, sí, para nosotros es importante que desde el Ejecutivo se revise si las políticas que se están aplicando, si el presupuesto que se está invirtiendo realmente está respondiendo a esto. La realidad nos demuestra que no. Por eso, desde la Defensoría consideramos que es momento ya de que la sociedad se involucre en esto. No es un tema solo del Estado, pero el Estado tiene una responsabilidad internacional como Estado por cómo está salvaguardando la seguridad, la vida y la no discriminación contra las mujeres. Entonces, acá tenemos una responsabilidad... ¿Pero no puede ser señalado como responsable de esto? Definitivamente, puede ser señalado, porque lo que estamos viendo es que hay un incremento de los casos de feminicidio. Necesitamos un sistema de justicia cuya punición, con la pena máxima, que es la cadena perpetua, tenga un efecto pedagógico y educativo para la prevención, pero también ese mensaje al agresor y que la sociedad sienta que a ese Estado, uniformado o no, le tiene que pedir cuentas, le tiene que exigir que responda. Porque siempre desde la Defensoría hemos señalado que no había voluntad política y decimos que desde la muerte de Ibiágreda, en dos discursos presidenciales, la voluntad política ha estado señalada. Entonces, ¿qué está pasando con este Ejecutivo que no traduce en políticas? Ya está diagnosticado que somos un país machista. Entonces, del Ejecutivo no podemos seguir esperando que nos digan es un país machista y machista. Lo que necesitamos es que nos digan qué cosa vas a hacer contra ese machismo. Un ejemplo que te pongo en el tema de prevención es que la Defensoría ha supervisado 1.300 colegios para ver si las normas de convivencia se están aplicando. ¿Qué hemos descubierto? Que más del 40% de ellos no tienen en sus reglamentos internos los mecanismos para la denuncia de violencia. Y ahí estamos hablando de los niveles inferiores, de un sistema que tiene que funcionar con prácticas que sean pedagógicas, del diálogo como mecanismo de convivencia y que no lleguen finalmente al Poder Judicial. Ahí es donde tenemos que actuar el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, pero también toda la sociedad. Nosotros llamamos a las juntas vecinales, a los ronderos, todos, el sector corporativo, todos se tienen que levantar, señalar al Estado, pero también cumplir su rol. Y en ese aspecto, Wilson, el de la responsabilidad, el Estado y lo que se está dejando de hacer desde ahí, ¿qué nos puedes decir tú? Yo creo que siempre llegamos a la respuesta a largo plazo, educación, etcétera, ¿no? Pero en el corto plazo también hay cosas que son importantes de hacer y que pueden ser efectivas. Como en la inseguridad ciudadana, por ejemplo, sabemos que resolver ciertos problemas va a tomar tiempo, pero en inmediato tenemos que hacer algo. Sí. Y una de las cosas que es importante es mejorar los procesos de selección de policías, jueces y fiscales que atienden estos casos. ¿Y a qué me refiero? Que no solamente es conocimiento de normas lo tradicional, sino que si yo voy a poner un policía, un juez o un fiscal que va a resolver o atender casos de una mujer violentada, no puede ser machista, sexista ni tener estereotipos. Y estos tres aspectos, los psicólogos los han evaluado hace mucho tiempo, entonces existen instrumentos para meter esto y poder, digamos, limpiar un poco quién va a atender a esa mujer. Otro punto importante en esa lógica es que hay que reconocer 160 feminicidios en el año. Identificar 160 hombres potencialmente asesinos en un mar de 15 millones de hombres es bien difícil. Entonces hay formas de aproximarse. Y una de esas formas es agarremos la base de datos, veamos qué hombres tienen más de una denuncia, sabemos dónde viven y el Estado tiene que ir a buscarlos directamente. Y no esperar que sea al revés. Porque lo que hemos visto es que estas personas, la mayoría, un elevado número de feminicidas, tenían ya denuncias previas de esa pareja y de otras además. Bueno, vamos a seguir revisando ese tema, por supuesto, que es materia del enfoque de los sábados de hoy, sábado 28 de diciembre, luego de la pausa. 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos en RP Noticias, confianza por todos los medios, revisando y dedicando este programa de enfoque de los sábados al tema del feminicidio, una realidad dolorosa para todos los peruanos. Se nos ha dicho que esto no se resuelve de un día para otro, que involucra la participación de toda la sociedad, eso lo sabemos, pero quienes no están haciendo su trabajo frente a este tema, que está además sobrediagnosticado ya, son algunas de las instituciones responsables precisamente de su primera atención. Hemos visto este caso clamoroso de negligencia policial en el Agustino, en este uno de los últimos y más terribles casos de feminicidio. Pero además de eso, de la falta de capacitación de pronto, o una real capacitación de la policía, tenemos una sobrecarga en el Ministerio Público también, doctora. En el Poder Judicial. En el Poder Judicial también, ¿no? Y entonces, ¿qué faltan más jueces? ¿Falta presupuesto? Sí, ya. Lo que conversábamos hace un momento, yo creo que tan importante como qué hacer es cómo hacemos. Cómo hacemos. ¿Qué tenemos que hacer de acá para adelante? Es verdad que hay una sobrecarga procesal, fundamentalmente en estos temas. Además, el presupuesto creo yo que tiene que ser incrementado necesariamente a pesar de las necesidades que advierten todas las instituciones de mayor presupuesto. Pero esta es una arista fundamental porque importa que el Estado peruano pueda ser sancionado. Y hay un precedente. El caso más emblemático que tenemos en el mundo es el caso, por ejemplo, Campo Algodonero, las muchachas de Juárez que fueron halladas muertas por inacción de la policía, y el Estado mexicano fue sancionado. Y aparte tenemos convenciones de las que somos signatarios en que nos vemos obligados a actuar. El no actuar va a importar una responsabilidad del Estado. Las víctimas, en este caso directas e indirectas de feminicidio, los hijos víctimas, porque los hijos también son víctimas, pueden perfectamente acudir a un organismo internacional y pedir una indemnización por falta de atención del Estado. Porque el Estado no dicta políticas públicas adecuadas para que erradiquen la violencia. Por eso es que tenemos que trabajar... Ahí hay un tema. Porque el presidente, en efecto, cuando estos cambios se bordan y cuando uno de ellos es más grave, más dramático, más escandaloso, el presidente dice, sí, vamos a luchar contra el feminicidio. Pero luego de un dicho que parece nada más que salvar un momento, luego eso no se traduce en actos concretos, como por ejemplo mejorar el presupuesto. Nada más, que es aparentemente tan sencillo. Se nos ha dicho muchas veces... Que es un arista. Sí, pero importa. Y se nos ha dicho que tenemos dinero. Porque antes decían, es que no hay dinero. No, ahora sí hay dinero en el Estado peruano. Y por ejemplo, también el tema de las señales. Siendo importante el trabajo que desarrollan los ministerios, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, en este tema, importan también los gestos. Y el otro día la Ministra de Justicia tuvo un gesto terrible. Y si estamos precisamente enfrentando un tema que es así doloroso, dramático, no podemos fallar ni siquiera en los gestos. Y eso debe tener una repercusión. Doctora Rebollar. Sí, creo que en todo el Perú el caso que ha ocurrido nos tenía muy dolidos. Y esa reacción y la respuesta y las justificaciones posteriores nos han hecho ver que la Ministra ha dado unas lamentables declaraciones. La justificación fue peor porque ni ella se reconocía en lo que había dicho. Más allá de la evaluación que se haga, hay que señalar que el Ministerio de Justicia encarna parte del sistema especializado de justicia para la sanción y protección de mujeres. Y en esos días veíamos que los familiares decían, me mandan un abogado, otro abogado. Ese ministerio debió mandar un contingente de defensa. Decirle, ¿a qué están? Ellos te pueden defender. Porque además de cualquier tipo de violencia, ya hay un concurso de delitos, porque incluso ha prendido el gas. Entonces se necesitaba una especialización que estaba en ese sector. Entonces no es solamente el exabrupto de haber separado su Navidad respecto de lo gravoso de este tema que enlutaba a nuestro país. Está la responsabilidad funcional de ser miembro del sistema especializado de justicia para la protección y defensa de las mujeres. Y sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros se nos ha dicho ayer que ese tema se revisó en el Consejo de Ministros y lo que importa no son las declaraciones de los ministros, sino su trabajo. No importan los gestos, las declaraciones y la práctica, porque si no, la violencia se va a normalizar. Por eso es que cuando, por ejemplo, tú explicas un caso de feminicidio, una persona en el Estado peruano te puede decir, pobrecito, ¿y cuántos años de cárcel va a tener ese muchacho? Y ella valía la pena. Entonces tú ahí te vas dando cuenta cómo se va normalizando. Entonces el acuchillamiento ya no es una forma de violencia que merezca una indignación, si es que no mata de más a los hijos. Entonces acá tienen que haber políticas públicas que sean coherentes, un ejecutivo que dé ejemplo de acción, no de diagnóstico. Y además también ni siquiera se cumplió con el ofrecimiento de enterrar a los pequeños juntos. Eso fue muy lamentable, porque ante una muerte que se ha dado en un escenario, el Estado ha debido hacer todo el esfuerzo para que ellos sean enterrados en cristiana sepultura por ser su religión, juntos. Y no decir que no había, aunque dan una cuota a nivel de ministros, pero lo cumplen. Esos gestos son los que cuentan a la hora de responder a las víctimas. Y eso no lo vemos. Las víctimas van de un lado a otro lado. El vecindario que se compromete es prácticamente enfrentado por una policía que le dice que miente. ¿Hacia dónde vamos a llegar? No podemos seguir pidiendo que la sociedad se involucre cuando hay un Estado indolente, uniformado o no, que no responde a este tema. Claro, porque la primera, en efecto, es tarea de todos, pero la primera responsabilidad es del Estado. Es que esa tarea de todos se tiene que encauzar hacia el Estado, porque si no estaríamos en una vorágine donde cada quien hace lo que quiere. ¿Qué queremos? ¿Que la gente tome justicia por sus propias manos? Eso es lo que va a ocurrir. ¿O tenemos que crear en un sistema que realmente tiene acciones concretas, efectivas, que puedan responder? Y tomo acá brevemente lo que decía la doctora Barrios, el tema de los huérfanos. Pensemos en ellos en lo individual, pero pensemos como sociedad qué van a representar mañana más tarde ellos si es que no hay políticas que realmente respondan a su situación. Wilson, ¿tienes tú una mirada distinta o coincidente en este caso sobre la actuación de la ministra de Justicia? Sí, claro. Sus declaraciones fueron lamentables. Y yo creo que ya, o sea, digamos, más bien creo que ahora la presión es por ya. Entonces, ¿qué cosa se está haciendo? ¿Qué cosa se va a hacer? Porque no solamente es el gesto, como le ha dicho la doctora Rebollar, porque otras cosas se dejaron de hacer. O sea, no solamente el gesto de la ministra, sino la desatención desde el Ministerio de Justicia sobre ese caso en específico. La microgestión del caso, donde ahí hay muchos problemas. Y digamos, si queremos tener una visión un poquito más amplia, también es importante ver lo siguiente. ¿Cuáles son los dos problemas principales del Perú ahorita? Seguridad ciudadana, violencia contra la mujer. El Ministerio del Interior y la Policía tienen una dirección cada uno de seguridad ciudadana. No tienen dirección de violencia contra la mujer. Entonces, no está a la altura de las decisiones, nivel de presupuesto y mando que tienen que tener estas dos instituciones para poder abordar el tema. Consecuencia, el sistema de medidas de protección tuvo este año 120.000 medidas nuevas. A nivel nacional, hay 30.000 policías en comisarías. Ese sistema tiene que ser repensado porque así ni siquiera con botón de pánico va a funcionar. Vamos a llegar. Bueno, hagamos una nueva pausa para el tramo final llegar a, si se puede, a conclusiones sobre este tema que no terminamos de resolver. Mira cómo nosotros hemos conformado un nariz. Ah, no. Sí, vamos a regresar en un momento. Correcto. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Pero, ¿dónde está la respuesta? ¿Por dónde está la salida? Porque desde el Estado ya se está haciendo tal política y se ha adoptado tal decisión. El Ministerio de Educación ya también y la policía también ha sido capacitada y el Ministerio Público tiene fiscales especializados, el Poder Judicial igual. Pero no es tan cierto. Ahora que nos damos cuenta es, en realidad, ni siquiera hemos empezado por esos niveles. ¿No? Porque desde la Policía Nacional nos advierten ahora que no hay una dirección, por ejemplo, para violencia contra la mujer. Hay una dirección de seguridad ciudadana y está perfecto, pero falta una dirección, por ejemplo, para este tema. Y falta más presupuesto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público también. Y falta mejorar los filtros de la Policía Nacional para perfilar precisamente mejores agentes que revisen estos casos. La Defensoría evalúa lo que está ocurriendo pero no puede ir a veces más allá. Y entonces hay iniciativas que sin embargo pueden formar parte de una solución inmediata y temporal. Doctora Barrios, usted no mencionaba, por ejemplo, el acompañamiento legal para las víctimas de feminicidio, o intento de feminicidio, para víctimas de violencia. De violencia en general. En realidad, se establece que la defensa pública acompaña a la víctima de violencia hasta que concluye su proceso. Pero ahí no termina, puede terminar el proceso pero no el problema de la víctima de violencia. Porque esta tiene innumerables problemas con su agresor. Problemas de alimentos, problemas de nuevas agresiones, etc. Entonces, ¿qué hace esta víctima cuando precisamente es una persona vulnerable y de escasos recursos económicos? Y ve que nuevamente el agresor viene a molestarla o tiene necesidad de entablar una demanda de alimentos y no sabe a dónde dirigirse. Nosotros hemos creado un programa también tecnológico y hemos hecho un convenio con el Colegio de Abogados de Lima que hay que rescatar ahí el voluntariado de los abogados donde 100 abogados del Colegio de Abogados son voluntarios y hemos creado un programa informático donde de manera aleatoria la víctima de violencia, la que ya tiene una medida de protección y por mandato judicial puede hacer una consulta telefónica verbal sobre lo que tiene que hacer más adelante. Una orientación gratuita. Una orientación gratuita. Y es un voluntariado que involucra a los profesionales. Estos profesionales han sido capacitados por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Los hemos capacitado. Han tenido largas jornadas de trabajo académico. Pero no solamente ellos sino también los psicólogos. Hemos hecho un convenio también con los psicólogos. Tenemos un número de 78 psicólogos que están colaborando con nosotros. Porque ¿qué cosa sucede? La mujer después de esta etapa puede tener etapas de crisis en donde no tiene quien la contenga o quien la acompañe. Que ya ha sido víctima de violencia y tiene una medida de protección. Porque ya terminó su evaluación psicológica y no tiene recursos. Entonces justamente estos psicólogos lo que van a hacer es de manera aleatoria un programa ya predeterminado van a dar auxilio psicológico orientación psicológica a una víctima de violencia. Ahora hemos visto las deficiencias que todavía tiene el Estado peruano en esta materia que imaginábamos íbamos a revisarlas y encontrar un mejor escenario pero no. Pero además también existe otro elemento que por ejemplo preocupa. Es decir, ya está bien el Estado no está atendiendo bien este problema pero ¿por qué crece el número? ¿Está creciendo el número de feminicidas? Eso es en respuesta al empoderamiento de la mujer que por ejemplo ahora cada vez más cada vez tiene una mayor participación en el tema económico por ejemplo lo que le da una independencia ya no la dependencia que lo obligaba por ejemplo a permanecer en casa del agresor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué crece el número de feminicidas? Bueno, en realidad en todo el tema de violencia hay una mayor reacción de las mujeres frente a la violencia en ir a buscar los servicios del Estado por eso es que las cifras que daba la doctora Barrios son elocuentes ¿no? Cómo se va incrementando entonces la violencia siempre ha existido hay que señalarlo pero el hecho de que la mujer asuma su rol en la sociedad que era por debajo de todo lo masculino asumiendo que le corresponde estar ahí hacía que no denuncien ni habían mecanismos lo preocupante es que se abra esta compuerta de oferta del Estado y no se dé una respuesta que se condiga con todo el proceso de administración de justicia ¿para qué? Sanción reeducación en los niveles inferiores de violencia no todos los casos de violencia física sexual verbal se van a convertir en feminicidio es cierto pero también tenemos que señalar que en el país hay muchas mujeres que están viviendo amenazadas entonces de lo que se trata acá es de tener una mirada que sea absolutamente objetiva el caso que es feminicidio que se juzgue como feminicidio y nosotros hemos visto por ejemplo en fiscalías que muchas veces por acomodar la tesis del caso dicen mejor voy por la figura del homicidio y no feminicidio porque no voy a poder probar entonces ahí hace falta algo que desde la Comisión de Justicia de Género es su bandera el enfoque de género ver el contexto ya existe toda una jurisprudencia legislación doctrina que tiene que encarnar quien administra justicia entonces a mí de verdad no me preocupa mucho el tema de que los jueces vayan a cambiar la tipificación hay que estar atentos pero sobre todo que la sanción vaya a significar que los hombres vayan respetando porque hay un estado firme no es que vayan siguiendo los temas de feminicidio en crecimiento sino que haya un sinceramiento pero que hayan políticas que nos lleven a disminuir los casos porque ahora los agresores cuál es el mensaje que tienen del estado por ejemplo si hay más de 100 sentencias esas sentencias deberían traducirse en elementos de pedagogía para hacer entender por qué se tiene que respetar a una mujer pero también yo quiero llamar la atención sobre los medios de comunicación en general y no necesariamente me refiero al tuyo cómo se abordan las noticias de este tipo de casos porque tal como ocurre con el suicidio que hay una suerte de acuerdo para no publicitarlos en estos temas hay que saber informar con responsabilidad a las víctimas se las esté exponiendo a los hijos entonces hay una conducta de repetición empieza un acuchillamiento y en los días siguientes otro y otro y otro entonces sí tenemos que ser responsables también desde los medios de comunicación en la forma como se como se aborda la noticia exactamente bueno Wilson una intervención final sí un poco en la línea de lo que dice la doctora Rebollar hay una investigación en España que analizó los casos de feminicidios televisados a lo largo de 10 años y lo que hallaron es que cuando se hacía la noticia a partir de contar el hecho los feminicidios en los días siguientes aumentaban y cuando más bien la difusión era alrededor de expertos marchas o manifestaciones o políticas en los días siguientes caían que no es la solución pero digamos los medios tienen un rol ahí en modular si es que pueden contener aquellos agresores que copian que imitan dentro de eso hay otro otro punto esencial que tiene que ver también con el tema de comunicación pero ya no por fuera del estado sino interior al estado hay una investigación que a mí me gusta citar que es de Jorge Agüero y él analiza qué pasa alrededor del día internacional de la mujer y del día de la eliminación de la violencia contra la mujer y alrededor de esos dos días donde el estado despliega un montón de recursos y personal publicidad sobre todo publicidad pero campañas la violencia no cae por el contrario sube y esto tiene que ver probablemente sobre por qué están aumentando los feminicidios empoderas a las mujeres pero los agresores siguen más empoderados entonces reacciona entonces ahí hay una tarea muy importante para poder repensar qué canales de comunicación y qué mensajes son más efectivos para dar exactamente lo que necesitamos para que la mujer vaya a denunciar nosotros publicamos hace muy poquito en grade con apoyo del PNUD y el CIE es un libro que se llama violencias contra las mujeres y ahí hay un artículo violencias violencias exacto un poco para tratar de quebrar esta idea de que todo es homogéneo sino que hay distintas formas y uno de los artículos es bien interesante porque analiza cuándo es que las mujeres finalmente denuncian deciden denunciar y denuncian cuando estuvieron expuestas a violencia severa es decir ya muy hay mucha demora probablemente por miedo a los servicios estatales y dos no denuncian cuando él es cariñoso lo que quiere decir que hay esta idea del perdón se reconcilia la luna de miel vuelven las tensiones y es un tema cíclico entonces es un tema a ver de educación un tema de sociedad o sea no sé cómo llamarlo porque la figura clásica era la de no te metas en las peleas que tienen en la calle las parejas porque cuando uno intervenía a veces era más bien que la mujer decía no te metas con mi pareja me puede estar golpeando pero es mi pareja más o menos eso tiene que ver con los roles de género que nos han enseñado entonces un hombre que finalmente se arrepiente lo que hace es generar esta idea y yo estoy valorando la familia a pesar de que después te pueda volver a pegar pero yo valoro la familia y de hecho todos los artículos lo que menciona es que las mujeres terminan quedándose con sus agresores porque ellas mismas o por presión familiar del entorno priorizan la familia una mujer sin un hombre no vale socialmente una familia sin padre con hijos sin padre tampoco vale socialmente entonces estos mensajes terminan poniéndose por arriba de la integridad de la propia mujer y terminan perjudicando y potenciando digamos su posible daño físico psicológico a lo largo de su vida y el de sus hijos también antes ocurría eso es decir si no se denunciaba era que van a decir por ejemplo en el colegio esto le va a hacer daño a mis hijos porque que van a decir que tiene un papá violento si ocurrió es algo que todavía en las entrevistas que realizaron estos autores salta naturalmente no es que sea algo escondido sino que es una justificación pero de alguna manera pensábamos o queríamos pensar que eso era una cuestión del pasado como esa respuesta y es una broma parecía una broma cruel esto de algo habrás hecho para que te peguen pues no habrás cocinado bien le has puesto mucho ajea en la comida pensamos que era una práctica y un dicho y una actitud sobre todo del pasado pero la tenemos todavía doctor sigue vigente sigue vigente por eso es a lo dicho por Wilson yo creo que es importante trabajar el tema de anticipación porque así como trabajamos prevención la otra línea de acción tiene que ser la anticipación si nosotros tenemos a las víctimas identificadas y a los agresores identificados tenemos que trabajar con ellos es una lista también para trabajar tenemos que trabajar con las víctimas para empoderarlas a los agresores para hacerles entender la naturaleza de su comportamiento o sea porque en verdad socialmente lo hemos dicho hasta la sociedad tenemos una cultura patriarcal machista pero como deconstruimos y tenemos que empezar y lo primero y más importante es el lenguaje el lenguaje que incluso algunos medios de comunicación utilizan el lenguaje que sirve para cosificar a la mujer o algunos programas que instrumentalizan a la mujer y la ponen como objeto sexual eso también es parte de asentar y afirmar precisamente de que la mujer es una cosa y eso tiene que erradicarse y ahí tenemos que tomar conciencia a todos y todas muchísimas gracias a la doctora Elvia Barrios que es la presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial la doctora Eliana Rebollar que es la defensora adjunta para los derechos de la mujer en la Defensoría del Pueblo y por supuesto gracias también a Wilson Hernández por acompañarnos esta mañana aquí en Enfoque muchísimas gracias gracias seguimos revisando estos temas por supuesto por supuesto que sí porque es una realidad que no se detiene por Navidad ni tampoco por Año Nuevo sigue ocurriendo muchísimas gracias por su compañía tengan todos ustedes muy buenos días Ellos